Lima de antaño Los poetas de renombre Que te cantaron con tan lírica emoción Hoy nadie canta ya tu música querida Han olvidado por completo tu canción Lima de antaño si quieren recordarte Tierra querida siempre te cantaré La canción de Lima te pasó Hay que hacerla recordar Hay que hacerla renacer en nuestro ser No es posible olvidar Tu belleza musical La que siempre he de cantar Orgulloso de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras a mostrar tu gran ballet Lima tan tradicional Linda tierra virreina Tu canción ha de triunfar La canción de Lima que pasó Hay que hacerla recordar Hay que hacerla renacer en nuestro ser No es posible olvidar Tu belleza musical La que siempre he de cantar Orgulloso de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras a mostrar tu gran ballet Lima tan tradicional Linda tierra virreina Tu canción ha de triunfar Y de Santa wingl su personal La canción Lebreina La canción